Yo quiero decir que conocí a un reciclador de base que me llamó la atención. A ver, chicas, pausa, tenemos que hacer una pausa, nos vamos de inmediato con el departamento de prensa, ya que tenemos una noticia de último minuto, falleció lamentablemente el futbolista Pelé, así que vamos directamente con ellos a ver qué es lo que está pasando. Era obvio, pobrecito. Último minuto. Interrumpimos nuestra programación para dar una triste noticia que ya se confirma a nivel planetario, la muerte de Edson Arantes Donacimento Pelé, uno de los mayores íconos del deporte a nivel internacional de la historia, uno de los mejores, considerado el mejor futbolista del mundo de la historia, murió a los 82 años, información que ya está siendo confirmada a través de los medios especializados, también por parte de los cercanos a Orrey. Recordemos, ha sido una espera por parte de la familia, una situación tan compleja, de hecho este 19 de diciembre ya se cumplía un mes del ingreso de Pelé en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, recordemos, ha quejado por este cáncer, el tres veces ganador de la Copa del Mundo que comenzó a afectar más su sistema biológico, físico y por sobre todo el temor que desgraciadamente se concreta la muerte a los 82 años del mejor futbolista de la historia, del mundo. Estamos viendo parte de las imágenes que lo hicieron ahora ya, una leyenda en vida, pero ahora se va cimentando con mayor fuerza esa leyenda del fútbol en un año donde por supuesto también hubo recuerdos, reconocimientos, reconocimientos del Santos, por ejemplo uno de sus grandes clubes, sus amores, hace la semana pasada solamente también las muestras de afecto desde lo que fue el Mundial de Fútbol. Bien, hemos interrumpido nuestra información normal para darles esta noticia muy lamentable por lo demás, este 29 de diciembre del año 2022 ya a los 82 años de edad ha fallecido el jugador conocido mundialmente como Pelé, su nombre Edson Arantes do Nacimiento, producto del combate, la lucha contra el cáncer, ha fallecido lamentablemente a sus 82 años de edad, esto fue acompañado por horas críticas, su familia había estado con él durante los últimos días diciendo que eran momentos muy difíciles, él estaba hospitalizado en el hospital, valga la redundancia, Albert Einstein de Sao Paulo. La leyenda, el ícono del fútbol mundial, un delantero como hubo muy pocos en la historia de este deporte del balompié, ha fallecido entonces a sus 82 años, porque ha quejado por un severo cáncer de colon, que lamentablemente terminó con su vida. Durante la última semana los médicos allá en el hospital y también la familia estaban muy expectantes, había tenido un agravamiento de su cuadro, se pensó que quizás podía salir de esta situación, sin embargo ya hemos conocido y esto ha sido confirmado por diferentes autoridades, personalidades del fútbol también que han confirmado esta información, también la familia de este jugador de Edson, Arantes de Nacimiento, también estarían confirmando este deceso, una lamentable noticia, todo esto enluta evidentemente el mundo del deporte. ¿Qué hará que espera de que llegue el oficial, según nos comunicaba desde Carabineros, para que nos den obviamente una versión más oficial, Carina? Claro, además Pauli, vamos a regresar contigo en los próximos minutos, pero tenemos otra información de último momento que conocer a esta hora de la tarde, una tarde muy noticiosa. Tenemos que contarles que a los 82 años acaba de fallecer Pelé, el mayor astro del fútbol mundial, quien estaba en una delicada condición de salud en el último tiempo, es lo que están reportando todos los medios internacionales en este momento, se acaba de conocer su fallecimiento y por lo tanto se va con él una de las figuras más trascendentes en la historia del fútbol, desde todo punto de vista, porque aquí se ha destacado en el último tiempo que Pelé no solo era un buen jugador, sino que también era una excelente persona, un referente en términos deportivos y un referente también de comportamiento, de figura deportiva en su totalidad. Lo está consignando a esta hora el sitio web de nuestro canal y de nuestro departamento de prensa, CHV Noticias, está con esta información de último minuto y se destaca esto, la figura de Pelé, quien fue tres veces campeón del mundo, pero además con una historia llena de lucha y de éxitos. Así va a ser recordado Pelé, una leyenda, más allá de su partida física, hoy día todos resaltan, diferentes medios internacionales y locales también, que el mayor aporte de Pelé es lo que dejó en torno al fútbol y todo el esfuerzo que él hizo por salir adelante también desde los primeros pasos que dio en esta actividad deportiva. Antes que sea demasiado tarde. Ay, querida Pembe, ¿acaso entraste en una depresión? Voy a un lugar demasiado oscuro, Najide. Presentamos Extra de Tele 13. ¿Qué tal? Interrumpimos esta transmisión de Canal 13 para dar a conocer una noticia que impacta al mundo. A sus 82 años, hace cosa de minutos, ha fallecido Edson Arantes Donacimento, el Rey Pelé, el ganador de tres mundiales, para muchos, el futbolista más grande en la historia. Lo ha hecho acompañado de su familia, en el hospital Albert Einstein, en Sao Paulo. Es una publicación de su hija, hace una cosa de 10 a 5 minutos, la que confirma ya el deceso de Orey. Descansa en paz junto a todos nosotros, eso acompañado con una mano, con la mano de todos sus hijos que acompañaron durante esta jornada aquí en fuera. Tres veces campeón del mundo, el 58, el 62, también en México 70. Autor de más de mil goles y autor de más de mil historias a lo largo del fútbol mundial. Ahí, por ejemplo, el agradecimiento que hacía después de ganar su primera Copa del Mundo a los 17 años en el Mundial de Suecia. La primera corona del conjunto de Brasil, en la cual Pelé, siendo apenas un joven, lloraba de emoción tras conquistar la Jules Rimet por primera vez. Después, llegaría lo del 62, apenas un partido, después lesionado. Un Mundial donde brilló Garrincha, pero las estadísticas, mientras vemos el Nacional de Fondo para la final del 62, donde Pelé estuvo como un espectador más, se coronaría entonces con su segunda Copa del Mundo. Pero si uno va, tiene que llegar hasta el final. Yo estoy de acuerdo contigo, Cami. Oye, yo estoy comprometido con la empresa, contándote. Camiseteado, camiseteado. Yo estoy comprometido con el proyecto. Oye, lo pasamos muy bien. Saludos a todas las radios, de verdad, a todos los trabajadores. Hay gente que no veía hace tiempo también, porque hay muchos que siguen trabajando en la casa. Voy a confirmar una noticia que me acaba de llegar muy triste. Va, pero cámbiame la música, cámbiame la música, cámbiame la música. No la voy a... Alarma de humo. Tiene relación con un rey. Ah, ¿Karinsky? ¿El rey del moto con huesillo? Tiene relación con un rey. Ya le voy a confirmar, porque se confirmase una noticia mundial y lamentable. Ah, no me diga que falleció. Vamos a estar atentos. Parece que sí. A ver, vamos a ver. Esto sería... Lo voy a confirmar en unos segundos. Voy a hablar con mi amigo. Me acaba de llegar la información, pero la quiero cotejar para ver si es efectiva o no. Sí, hay algunos portales que ya están confirmando la muerte, desgraciadamente, a los 82 años. Pero... Vamos a mirar, vamos a verificar. Sí, hay varias agencias noticiosas que están, por lo menos, dando la noticia que o rey habría fallecido hace cinco minutos hasta confirmado, falleció Pelé. ¡Oh! Sí, el rey Pelé. Mira, en Meganoticias ya lo confirmó. Uy, a mí ya me... Oye, como que se me pararon los pelos, ¿no? A mí me hubiera escalofrido. Bueno, hace muchos días él ya se había despedido de su familia. O sea, yo creo que él ya sentía que obviamente ya no tenía ninguna posibilidad de recuperación. Pero qué fuerte noticia, qué pena. Pero voy a los 82 años, Rama, pero creo que la noticia lo ameritaba. No, estamos completamente en vivo, en directo. Es una noticia. Es el más... Uno de los más grandes o el más grande, sin duda, del fútbol. El más grande. ¿A mí soy el más grande? A mi juicio es uno de los más grandes. Ha habido varios. Hoy día, para mí, el más grande de la historia hasta ahora es Leomé, sí. Pero Pelé, evidentemente, ha sido... Pelé marcó una historia. Hubo antes de Estefano, hubo otros. Pero Pelé es antes y después de Pelé el fútbol. Hoy día, para tener mejores países y personas. Personas. Bueno, comenzamos esta edición con la triste confirmación del fallecimiento de Pelé. El futbolista ha muerto en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde llevaba un mes ingresado. Estamos juntos, Federico Molina. Sabíamos que estaba en una situación muy complicada desde hace rato y ha llegado, finalmente, esta triste noticia que enluta al fútbol mundial, Fede. Así es, Di. Y lamentablemente se confirma la muerte de uno de los mejores futbolistas de la historia del deporte. Un deportista que, recordamos, estaba hace un mes internado en el hospital de Albert Einstein, en Sao Paulo. Aquejado de un tumor al colon, que fue producto de una complicación pulmonar, producto del COVID-19. Fueron acerca de un mes en donde Orrey estuvo internado en este hospital. Lamentablemente, falleció hoy, a los 82 años, un jugador que siempre será recordado, por ejemplo, por su participación en los Mundiales de Suecia 58. En Chile, en donde no tuvo una participación muy destacada debido a una lesión, pero que luego se robó, obviamente, todas las miradas. En el Mundial de México 1970, un jugador que marcó una época, que representó a Brasil, a la selección brasileña, durante mucho, mucho tiempo, marcando una cantidad de goles realmente impresionantes. Más de mil goles fueron los que anotó Pelé dentro de su carrera, principalmente en Santos. También estuvo en el cosmos de Estados Unidos, una figura del deporte y también del fútbol. Sí, durante todo el mes anterior estábamos conversando, por ejemplo, en el Mundial sobre la figura de Lionel Messi. Siempre estábamos conversando también de Pelé y preocupados de su estado de...